apartamento apartamento en tampa esta es la cocina esta es una sala sala comedor aquí tiene la lavadora y la secadora este apartamento está en un tercer piso está en Orlando esta es la vista panorámica está en un tercer piso tiene un lago atrás esta es la lavadora y la secadora la cocina esta es la pieza principal con baño tiene su baño este es el baño este es el baño principal de la pieza principal esta es la vista de la pieza principal este apartamento queda cerca del aeropuerto cerca de los parques de Disney cerca al centro de Orlando este es el clóset clóset principal se puede entrar caminando el clóset esta es la pieza principal otra vez llegamos a la zona común este apartamento es dos cuartos aquí vamos a otro clóset y al segundo cuarto con otro clóset gigantesco y esta es la vista y esta es la vista del segundo cuarto tiene una vista espectacular esta es la vista del cuarto número dos esto está en una unidad cerrada hay que pagar una administración esta es la vista del cuarto número dos y este es el cuarto número dos tiene tres clóset gigantescos este es el otro clóset también gigantesco que tiene y esta es la cocina y el aire condicionado cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 muchas gracias